Por el amor a mi madre A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandones Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós tus bajos quereres Y este es el río pensados Por el amor a mi madre Yo haré cualquier sacrificio Antes que sea ya muy tarde Voy a quitarme el visio Sé que no soy un cualquiera Aún me vive mi madre Si no yo ahorita tuviera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós tus bajos quereres Ese es el rockbes Música Música Gracias.